Hey hola chicos, sean muy bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a ver un review de esta consola que es la Poukiri Q90, la cual están viendo imágenes en pantalla Bueno, esta consola es un poco similar o funciona como si de una Raspberry Pi se tratase Esta consola prácticamente está muy barata, todo lo digo en el review, así que lo he dividido en tres partes porque ha quedado muy muy largos Prácticamente estaría dividido en estética, en el software que está cargado en la misma consola Y la tercera parte es para probar los emuladores Y cabe mencionar que se me olvidó probar el emulador de MAME, para esto pues les recomiendo que vean otro video porque la consola ya no la tengo Era una consola digamos que solo de paso, la llegó conmigo, le hice el review, la tuve un poco de tiempo y después la boté porque necesitaba comprar otras cosas Entonces fue lo único que se me pasó, pero le hice pruebas con el emulador de Playstation 1 que es un poco más potente Así que más o menos se pueden dar una idea, igual los juegos de MAME los corría casi al perfecto Y bien como podemos apreciar esta es la consola, la verdad es una consola bastante bastante portátil Y tiene un buen diseño, la verdad es bastante cómoda y es muy ligera Bien para los que pues les interesara ver lo que tenía la caja dentro Pues perdónenme me salté la parte del unboxing porque no lo vi tan relevante Pero igual le voy a poner una imagen de que es lo que contenía ella Ok quiero comenzar primero con las especificaciones de esta consola La PUCYRICU90 cuenta con una pantalla de 3 pulgadas IPS con una resolución de 320 x 240 píxeles Una CPU que funciona entre 533 y 798 MHz Con una GPU 2D y 32 MB de RAM Cuenta con una memoria de 16 GB y podemos ampliarlas con el lector de tarjetas SD Que en este caso pues ya venía una incluida de 16 GB también Pasando a la parte de su composición podemos ver dos altavoces por la parte de atrás de 1 W Con una batería de 1500 mAh También por la parte de abajo encontramos un jack de audio 3.5 Y pues la consola tiene sistema de vibración aunque es un poco común, un poco muy normal La vibración no es como que vaya a ser muy buena Ya la he probado con los juegos del PS1 y no es tan buena Pero es una vibración que bueno al menos ahí está Esta consola cuenta con un puerto USB-C para cargarla y poder conectarla a la PC Aunque yo no logré hacer que la PC lo reconociera Entonces simplemente lo que podemos hacer es retirar la tarjeta SD Y mediante el uso de un adaptador conectarla a la PC Esto es bastante fácil y los adaptadores SD cuestan bastante baratos Yo en mi caso tengo este que me habrá salido yo creo como en unos 15 pesos Y la verdad me ha funcionado bastante bien, tengo años ya con él Entonces esto no va a ser ningún problema La consola es bastante similar al diseño de la Nintendo Switch Por lo que vemos cuenta con los cuatro botones tradicionales El Select y el Start El botón de más y menos que estos los encontramos desde la Wii hasta la Nintendo Switch La cruceta direccional Y el stick analógico Este stick lo único que le vi de malo es que es como los del PSP Se encuentra pegado al borde de la pantalla Esto pues probablemente tiene su explicación Al ser una consola tan pequeña la podemos meter en el bolsillo Entonces es bastante fácil que si tiene un stick más grande Al momento de meterlo al bolsillo pues se quebre o se mueva Entonces pues esto es un acierto pero la verdad no es lo más cómodo Aunque pues es muy funcional Por este lado se encuentra digamos que la perilla para subir y bajar el volumen Aunque la cámara no me lo enfoca muy bien Que digamos También cuenta con dos botones L y R respectivamente Que funcionan bastante bien y pues funcionará para la mayoría de los simuladores Que vienen incluidos ya de serie Por este lado encontramos lo que viene siendo el botón de encendido Este simplemente lo subimos y la consola enciende Bien para los que no tengan idea de que tamaño tiene esta consola La voy a colocar ahora junto con la Nintendo DS Bien como podemos ver la Nintendo DS es de un tamaño bastante similar De hecho la voy a acomodar de esta forma para que se vea bien en la cámara Y pues bueno Si la vemos de esa manera La Nintendo DS y esta consola la Paukiri Q90 Son exactamente del mismo tamaño Y al ponerlas de esta manera Ahí no lo alcanzan a notar Pero la consola DS está debajo de ella Así que es algo bastante bastante bueno Porque es una consola muy muy portátil Aquí podemos comparar los gruesos Que pues como vemos También casi casi es del mismo grueso Que la de Nintendo DS Los dados y todo Encontramos que son bastante similares Al menos con la DS cerrada Ya si abrimos la DS Y pues de esta manera sirve para que se den Más o menos una idea de que tamaño tiene esta consola Es bastante portátil Y no pesa más que un teléfono celular Es muy muy bueno la verdad Y pues bueno para dar un ejemplo un poco más reciente Lo podemos comparar también con el tamaño de la Nintendo Switch Pero solamente con el tamaño de la pantalla Bien como vemos esta es la pantalla del Nintendo Switch Bien como podemos ver la Nintendo Switch es mucho más grande que esta consola Así que pues es bastante portátil Es bastante sencilla de meter en el bolsillo Y pues no van a tener ningún problema para transportarse con ella Ok ya ahora pasaremos a encender la consola Al encenderla nos muestra una interfaz o una pantalla Que como pueden ver dice NXHOPE Esto hace referencia a que la consola es muy parecida a la Nintendo Switch La Nintendo Switch en sus comienzos era conocida como NX Así que es una referencia bastante bastante curiosa de esta consola Y bueno una vez encendida la consola Esta es la interfaz que nos encontramos Es una interfaz bastante sencilla Estas cuatro pantallas constituyen nuestro menú principal En la primera pantalla que tiene el icono de casita Encontramos pues lo que es una consola de comandos Esto no se para que sea Creo que es para instalar cosas o algo así No lo se Un reproductor multimedia Que solo funciona con videos de hasta 320 de resolución Lo cual es pues bastante poco Es como un celular antiguo Esto que viene siendo como un escritor de texto Esto no se para que sea Y pues un explorador de archivos Lo cual pues a mi me resulta bastante útil Bien como podemos ver esto es lo que esta dentro de la tarjeta SD Y pues es bastante fácil de manejar De hecho aquí viene la carpeta ROMS Esta pues ya venía incluido dentro de la consola cuando la compré Así que traten de que sea la versión con tarjeta SD Ya que si ustedes lo quieren configurar Tienen que seguir una serie de pasos que son un poco No complicados pero si son algo tediosos Entonces aquí encontraríamos pues lo que vienen a ser las ROMS De todas las consolas que tenemos dentro de esta misma consola Primero que nada lo que quiero que vean Es la interfaz tan bonita que tiene esta consola Nos muestra estas 4 pantallas que podemos intercambiar con los botones de arriba Lo primero que encontramos son los juegos de Game Boy Game Boy Advance Famicom Super Famicom O Nintendo y Super Nintendo respectivamente Playstation Mega Drive MS2 me imagino Game Gear Este la verdad no se que sea Este tampoco no lo conozco Y bueno nos encontramos al final con la consola Arcade También tenemos esta carpeta que vendrían siendo Como los ports de juegos que se han hecho para esta consola Podemos encontrar aquí el Doom, el Cave Story Quake, Quake 1 y 2 El Punk Bueno hay muchos que no conozco El Digger aquí si lo conozco El Rude King of Fighters Warface in 3D Tombstone Bueno ahí hay varios que incluye la consola Me imagino que a la fecha de este video Ya habrán sido porteados más juegos O se habrá podido configurar de mejor manera esto Y por último encontramos la sección de configuraciones Como bien la primera pestaña es la de ajustes En esta yo ya estuve pues trasteando un poco E intentando mover las configuraciones La fecha pues es la fecha que venía por defecto Aquí nos muestra varias configuraciones que podemos modificar Yo les recomiendo que si no saben nada sobre Bueno como funcionan estas consolas No muevan mucho las configuraciones Para que no vayan a tener errores Ok en máscara encontramos las skins Que tiene esta consola Aunque la verdad todas están bastante feas A mi la verdad no me gustó ninguna Son bastante básicas Hay unas como esta que no se alcanzan a distinguir Las fuentes ni las letras de la consola Entonces pues vamos a dejar la que tenía por defecto Que era esta Esto pues podemos cambiar el fondo de pantalla Lo cual tampoco no es muy útil Pero bueno este está bonito Así que lo voy a dejar Los colores de la skin Estos son configurables creo Para quien quiera acomodar los colores a su gusto Como en modo RGB Pues ahí está Ok pasemos ahora si a los simuladores Bien iremos probando uno por uno Cabe mencionar que aquí los botones Tienen un papel fundamental Como por ejemplo el botón de menos Hace que la consola se suspenda Si lo volvemos a presionar Enciende rápidamente El botón de más No hace nada en este caso Y el botón de select Nos sirve para modificar Las configuraciones de cada emulador Como por ejemplo aquí dice Modificar Game Boy Entonces lo damos en modificar Podemos cambiar la velocidad del reloj Podemos cambiar otras opciones Como nuestras carpetas Todo ese rollo ¿no? Donde se guardan las screenshots El título del emulador Podemos aquí cambiarlo Y podemos poner completo Game Boy Lo cual pues es bastante irrelevante A mi con que diga GB está bien Tiene el icono y todo el pedo Entonces nos salimos y entramos Y ya está Nada más entrar nos encontramos Con una larga lista de juegos Que incluye esta consola Bueno incluye este emulador Vaya vaya Yo al que quiero probar Es Super Mario Land 1 Vamos a ver que tal corre Ok cabe mencionar que cada emulador Que veamos Podemos presionar la tecla de menos Y esta nos va a lanzar a un menú Dependiendo del emulador Cambia las opciones de configuración Como por ejemplo en esta Podemos mostrar los FPS Y escalar la pantalla Y ahí ya está en pantalla completa Entonces nos vamos Y no encuentro el contador Aquí está el contador de FPS La mayoría de los emuladores Tienen el contador de FPS Al ser este un juego de Game Boy Va a dejar abajo un poco El volumen de esta Al ser un juego de Game Boy Pues podemos ver que Los FPS están bastante Bastante estables Ok vamos al siguiente Ok lo que vamos a hacer ahora Es dar un breve repaso Por todas las consolas Y ver que tal rinden En los juegos Que yo considero Más exigentes Para cada consola Que hay que mencionar Que no sé Cuáles juegos Exigen más De cada una de ellas Así que voy a tratar De hacerlo A buena fe Ok pasando ahora A Game Boy Advance Nos encontramos también Con la lista De los juegos Que pues Vienen incluidos Por defecto Ok vamos a escoger Uno de ellos Yo en mi caso Descargué un juego Que tenía muchas ganas De probar en esta consola Que es El Alien Omid Porque este es uno De mis juegos favoritos Y pues este port Para Game Boy Está bastante Bastante bueno Ok ahora Pasamos a Famicom Bueno para los juegos De NES Yo creo que no hay Ningún problema Todos estamos de acuerdo De que NES Es una consola Bastante fácil De emular El juego De Super Mario Bros 3 Este juego Pues estamos de acuerdo Que es bastante fácil De emular Así que No me voy a entretener Mucho aquí Vamos a jugar El primer nivel Y nos vamos Uy ahí Por poco muero El juego se siente Bastante bien O sea Al menos Para emular NES Es bastante Bastante Ligero Los colores Se ven bien Porque me ha tocado Ver consolas Que los colores Se ven bastante Distorsionados Así que yo diría Que es una calidad Muy aceptable Y bueno Como vemos Al menos La Nintendo La corre Sin ningún problema Ok así que Vamos a salir de aquí That's it Y pasemos Al siguiente emulador Que es el de Super Nintendo Ok para la consola De Super Nintendo Tenemos También muchísimos juegos Recordemos que la Super Nintendo Fue una consola Bastante Bastante exitosa Al menos en su tiempo Que le ganó la guerra Contra la Sega Genesis Entonces Vamos a calar Uno de los que es Mis juegos favoritos Que es el Donkey Kong 1 Este yo ya lo estuve Probando mucho De hecho tengo Mi Save State Lo que pasa mucho Con los juegos De Super Nintendo Es que tenemos Que configurar Las opciones Para que salga De manera Pues digamos En pantalla completa Entonces lo que hacemos Es darle True aquí Y pues yo tengo También desplegado El framerate Así que Vamos a poner El framerate Aquí abajo Que no se alcanza A ver por la cámara Y bueno Vamos a cargar Un estado Y listo Como podemos ver El juego va bastante Bastante fluido Es un juego Que pues Bueno no llega A los 60 FPS Pero tampoco baja De 30 Así que es bastante Bastante aceptable Es muy jugable Yo le estuve Le estuve metiendo Un poco de horas Y pues este es un juego Que me gusta muchísimo Así que esta consola Pues cumple bastante Con lo que yo esperaba De ella Así que No los va a decepcionar A ratito Si tiene sus caídas De frames Como a 12 Y bueno Ella morí Porque estoy bastante distraído Explicando el video Pero bueno También lo pude probar En Donkey Kong Country 2 Y la verdad Es que el juego Corre bastante bien Pero yo sé que aquí La mayoría les interesa El Super Mario World Así que vamos a probarlo Y ahí está Lo que encontré En este juego Es que tiene un glitch Visual Que la parte de atrás De la pantalla La muestra en negro Donde ahí no debería estar negro Pero ok Son pequeños detalles Al parecer De todos los emuladores El que funciona peor Es el de Super Nintendo Por alguna extraña razón Yo creo que no está Bien desarrollado No está bien adaptado A las capacidades reales De la consola Porque como vamos a ver A continuación Nos corren bastante bien Los Los juegos del Playstation 1 Aunque si tiene Esos tirones de frames Son bastante Bastante limitados Son un poco Y bueno Como pueden ver aquí El fondo ya no Nos lo acomodó De la manera correcta Ay vaya Estoy tan malo jugando Cuando estoy grabando Bueno Bueno como sea Aquí no tenemos El contador de frames Pero lo podemos poner Si queremos De hecho la pantalla Está Está pequeñita Es lo que no me gustó Del emulador De Super Nintendo Que tenemos que configurarlo Cada vez que entramos Y bueno Ahí como vemos La pantalla se expandió Un poco Y ya tenemos El contador de frames Abajo Aunque si Este tiene un rendimiento Bastante aceptable Creo que Adaptaron mejor Mejor los juegos Que sabían Por defecto Que iban a jugar bien Ahora pasamos A Playstation 1 Y aquí Descargué El Crash Bandicoot Este pues Es un juego Bastante bastante Exigente Que en su tiempo Pues exprimía Las capacidades De la Playstation 1 Y también Tenía sus ralentizaciones Vamos a bajarle Un poco esto Vamos a ver Que tal corre Ok Voy a ponerle En las opciones El contador de FPS Y vamos a ver Que tal corre Aquí vemos Que está bajando Están bajando Los FPS No es bajón Tenemos un bajón Hasta 45 40 FPS De media 30 Como podemos ver Cuando carga más efectos visuales Es cuando peor le va Pero bueno Al menos A 30 Es bastante jugable Un poco de problemas Con el audio Pues podemos notar Que esta consola No No es lo bastante potente Para correr Al 100% El emulador El Playstation 1 Correctamente Pero Es bastante Bastante jugable Ok 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 ¡Gracias! Los juegos de Resident tienen bastante buen rendimiento en esta consola, corren bastante bien, vamos a poner también el contador de FPS Y pues bueno, vemos que en el menú obviamente 60 FPS, lo cual es muy normal Ok, aquí ya hay renderización, como podemos ver tenemos casi casi 60 FPS Digamos que solo esto es parte como de una cinemática, pero recordemos que esto ya está renderizando, así que el rendimiento está bastante bien Disculpenme si yo oigo torpe manejando el personaje, este es uno de los juegos que nunca me gustó jugar por su sistema de controles Y de hecho hasta la fecha, siento que los Resident no me gustan el sistema de juego que tiene, pero bueno, para gustos los colores Este tiene un rendimiento bastante aceptable, corre a 60 FPS y no tiene pérdidas de premio Claro que la cámara estática lo ayuda bastante, pero está muy bien, está bastante bien Ahora pasamos a los juegos de Mega Drive Ok, el que vamos a probar aquí es Sonic 3 Que bueno, no es el juego más exigente que tiene esta consola Pero es uno de los mayores referentes de ella, ¿no? Como podemos ver, yo tenía mi partida aquí guardada Vamos a sacar el poderosísimo Ah, sí, esta consola no tiene contador de FPS, pero van a notar que no es tan necesario Y pues bueno, ya sacamos el contador de FPS No, нет, pues bueno, ah sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!